Ves a poner la mesa Pero mamá, voy a jugar un rato ¿Jugar? ¿Tú? No, 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 no Hay muchas cosas que hacer en la casa Así que dale, ya puedes ir poniéndola ¿Eres un amiguito de mis hijos? ¡Cope, mamá! Cariño, llevas ocho horas jugando ¿No quieres hacer un descansito? No, mamá, no Bueno, pues aunque sea, me dejas que ordene tu cuarto Luego, mamá, ¿no ves que estoy jugando? Perdón, perdón, perdón Si os vais a la página 146 Veréis que antiguamente se pensaba que la Tierra era cuadrada Pero... Claro, no sabían hasta que... Profesor Dime Aquí pone que la Tierra es cuadrada Eso es imposible Eso es lo que pone aquí A ver... Ve usted ¿Pero este libro de qué año es? Este libro es del 1600 antes de Cristo ¿Cómo tienes tú este libro? Es que heredo los libros de mis hermanos Oh, agua Agua, que más Mi lengua No la siento, mamá Es el fin del día Cariño, tranquilo Soy muy joven Ya está, ya está Mother He aprobado el carnet de conducir Lo sabemos, hijo Y por eso hemos decidido comprarte... Un coche Oh, my God Thank you, mom Thank you You're the best Mamá ¿Qué? He aprobado el carnet de conducir ¿Te han aprobado? Vroom, vroom Voy a salir a dar una vuelta ¿Me dejas el coche? ¿Mi coche? Vamos, no te doy mi coche Ni harta de vino Eres un peligro público Un peligro para la carretera Alexa Hoy tengo una cita ¿Dónde la llevo? Al oculista ¡Eres tonta! Prefiero ser tonta A tener esa cara de cacahuete Bueno, cariño Me voy a cenar, ¿eh? Cuidas de tu hermano pequeño Confío en ti, ¿eh? Vale, mamá Tranquila Si se pone a llorar, ¿qué haces? Pues le pego un guantazo Y le doy ahí ¿No? A lo mejor tiene hambre Ah, vale Ah, pues entonces le doy de comer Vale ¿Y si sigue llorando? Entonces le hago el ataque de la grulla Y la serpiente dormida No A lo mejor tiene sueño Ah, pues entonces lo llevo a dormir ¿Y si no se duerme? Aquí le puedo pegar ya, ¿no? No, le lees un cuento o algo Entonces no le pego en ningún momento Bueno, mira, si pasa algo me llamas, ¿vale? Vale ¿Qué peli más buena, tío? ¿Ah, sí? Tienes que verla Me ha encantado Ah, pues iré a verla ¿Qué haces? Soy Spider-Man ¿Pero tú eres tonto? No ¿Que no eres Spider-Man? ¿Ah, sí? ¿Alguna vez me has visto a mí y a Spider-Man en una misma habitación? No ¿Y no te parece sospechoso? ¡Que no eres Spider-Man! ¿Y cómo explicas esto? Bueno, ahora se me ha atascado Pero... ¿Pero cómo explicas esto? ¡Pero! Dime, me he tragado un radiocassette y no me ha pasado nada ¡No, mamá! Buenas ¡Hombre, el cumpleañero! ¡Felicidades! Gracias, mamá Voy a invitar a unos amigos a casa, ¿te parece? No, 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 no Aquí fiestas no Si quieres, toma Te doy 20 euros, invitas a tus amigos a una Coca-Cola y fuera Vale ¡Hola! ¡Hombre, contigo quería hablar yo! Es que estaba revisando la factura Me has puesto un 10% de IVA ¿Eso es correcto en fontanería? ¡Jope, mamá! ¡Felicidades, cariño! Ahora enseguida vienen tus 150 amigos y te hemos traído un regalo ¿Qué me habéis comprado? Hemos comprado un coche ¡Ay, fontanero! ¡Ay, fontanero! ¡Ven a taparme este agujero! ¡Ay, fontanero! ¡Ay, fontanero! ¡Ay, fontanero! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando los sigo a los demás! ¡Y soy rebelde! ¡Para de quitarme la manta! ¡Me la has robado tú antes! ¡Pero estás invadiendo mi espacio! ¡Pero si estoy en mi línea! ¡Mira el pie! ¡Mira el pie! ¡Está pasando de la línea! ¡Eso es mentira! ¡Qué padees! ¡Hola! ¡Oh! ¡Pero qué te has hecho! ¡He ido a un centro de cirugía y me he hecho la cara! ¿Y tú quién eres? ¡Soy tu hijo mediano, mamá! ¿Pero qué dice este hombre? ¡Me da igual! ¡Ahora soy un guaperas y puedo triunfar! ¡Mire, no sé quién es usted, pero por favor váyase y déjate llamarme mamá! ¡Mira, mamá! ¡He dicho que déjate llamarme mamá! ¡Es que eres mi madre! ¡Si es que...! ¡Ay! ¡Hombre, el fontanero! ¡Jombre, mamá! ¡Hola! ¿Qué tal, cariño? ¿Estás hablando conmigo? Sí, tú. ¿Cómo estás? Bien. Te he preparado tu merienda favorita. Creo que te va a encantar con zumo de naranja y todo. Mamá, me tomo la última chocolatina, ¿vale? Tú dame eso, niñato. Y vete a tu cuarto. No te quiero ni ver. Toma, cariño. Para ti. ¿Para mí? Claro que sí, te lo mereces. Gracias, mamá. Te quiero, hijo. Yo también te quiero. Dame un abrazo. ¿Pero qué le pasa, mamá? No lo sé, pero yo le pago por horas y lo voy a despertar. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye, se te oye. Queremos preguntarte qué se siente al ser el hermano mediano. Bueno, yo no siempre he sido el hermano del medio. Hubo un momento en el que yo era el hermano pequeño. Mi madre me quería como cualquier otro. Nos lo pasábamos genial. Estábamos más unidos que nunca. Pero claro, de repente, mi madre se quedó embarazada y tuvieron a mi hermano pequeño. Se olvidaron de mí. Me quitaron todo. Me dejaron hasta sin mi sudadera rosa. Tuve que buscarme la vida, pero me las arreglé para entrar en la familia de nuevo. Hola, buenas. ¿Alguien ha pedido delivery? Incluso me saqué un poco de dinerito. Pues los servicios de fontanería serán 14,50. Quiero pensar que no estoy solo. Que hay más hermanos medianos ahí fuera que se sienten igual. Bueno, a ver qué hay de comer. Hola, señora. Pero será posible. Este niño siempre en casa es... Hola, señora. No puedo más. No puedo más. Relájate. Relájate que solo es un amigo. Solo es un amigo. Hola, señora. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Que tu amigo Paco viva ahora aquí o qué? ¡Que no me traigas invitados a casa!